Buenas, ¿cómo lo va? Bien, espero que estén yendo bien. Y bueno, grabando un vídeo el un lunes a las 2 de la tarde, para mí es raro grabar un vídeo, pero bueno, por lo general hasta ahora estoy trabajando, pero bueno. Mi cervecita, ¿bien? Hoy traje tres. Hoy tengo una norteña, una pilsen y una cilinderta. Las voy a tomar en ese orden, ¿bien? En ese orden voy a tomar norteña, pilsen y cilinderta. ¿bien? Por colores. Esta es blanca, la otra es blanca y roja y la otra es verde, entonces es como que va tomando un poquito de color, ¿no? Y después para terminar, por rematar tengo, que seguramente lo voy a tomar de noche, una petaca de caballito blanco, ¿bien? Y bueno, estas tres, las cervezas es por el calor que hace, acá adentro no saben, no tienen ni idea el calor que hace hoy, es insoportable el calor, pero bueno, entonces es para refrescar un poco, ¿bien? Hoy vamos a hablar de algo que tengo a mi espalda. Vamos a ver si puedo ponerlo un poco más acá adelante, cosa que quede dentro del plano. Esto, vamos a ver, vamos a hacer un poco más acá. Esto, que están viendo acá en el fondo, vamos a ver si le puedo hacer un primer plano. Eso que están viendo acá en el fondo, esto, esta hermosura que están viendo ahí, bueno, vamos a abrir un poco más porque sale parte y parte no. Esto que están viendo acá atrás, es una radio, es una vieja radio de... Supongo yo que esto era, esto era a válvula, supongo, por los componentes que tiene, ¿bien? Es solamente mueble, solamente el kit de mueble. Está el, obviamente, lo interesante que tiene es que tiene el parlante todavía original, ¿bien? El vidrio este está un poco sucio, tendría que limpiarlo a ver si, o capaz que cambiarlo directamente, pero el problema es que se ha bombado, entonces es como que es más complicado, ¿no? Mi idea con este, con este gabinete, o sea, esto al fin y al cabo es un, solamente la carcasa, el gabinete de esta radio, sería, ¿qué voy a terminar haciendo? O un equipo de audio, ¿bien? Porque de hecho, y voy a utilizar, de hecho, el parlante que tiene, hay que enviarle unas cuantas cosas, como por ejemplo, va a haber que restaurar un poco lo que es la madera, la parte de madera, hay que cambiarlo, hay que restaurar un poco, seguramente algunas partes se va a haber cambiarlas también, porque de hecho está medio apolillado, de hecho, entonces hay unas partes que directamente no se pueden arreglar, sino que hay que cambiarla completa, hay que cambiar, pero si no se puede masillar o alguna cosa de eso, para restaurarlo, ¿no? Me gustaría hacer, o un equipo de audio, bien, ponerle un equipo de audio por dentro, un equipo moderno, si es mal caso, un equipo transitorizado, normal, y utilizar la parte exterior, como, como esto, porque es una estética vintage, ¿bien? O directamente, que seguramente es lo que voy a terminar haciendo, es que voy a usar esto, esto termina siendo el gabinete de mi próxima PC, ¿bien? Esto realmente es hueco, vamos a verlo para dentro, es hueco totalmente, ¿no? ¿Ven cómo les estaba diciendo? Tiene, el parlante todavía está acá, todavía está puesto acá, ¿ven? No sé si llega a ver, el parlante está ahí todavía, es un parlante de, creo que son, diría yo, de 8 pulgadas, que tiene un transformador, que supongo yo que es porque se llama un amplificador de antepedancia, ¿bien? O sea, lleva un transformador, el equipo sería, salía a 32 ohms o alguna cosa de eso, y este transformador lo que hace convertir de 8 a 32, ¿bien? Supongo yo, a ver, a ver si ahora sí le puedo hacer un primer plano a eso, ¿se llega a ver ahí el parlante? Sí, se llega a ver, ¿bien? Es un parlante de, ya digo, es un parlante de, ya digo, es un parlante de 8 pulgadas, ¿bien? Y tiene un transformador, convierte, ya digo, seguramente convierte de 8, de 8 ohms a 32 ohms, ¿bien? Y bueno, está interesante, ya digo, está un poco, ya digo, está un poco maltratado realmente, el, yo, o sea, es contra enchapado, no es madera en sí mismo, y de hecho lo que se ve por afuera es como, es como un fenólico, es como, sí, lo de afuera básicamente es un, es como una lámina, una capa de laminado, por fuera un laminado, ¿bien? Así que de hecho podría restaurarlo sin ningún problema, cambiando algunas placas, o sea, algunas placas de estas que estén, veo que estén muy mal, cambiarlas y ponerle al laminado, ponerle un melamínico o un laminado como este que tiene, para dejarlo bien, ¿no? Pero a mí lo que me interesó es el hecho de que tiene el vidrio, los plásticos estos de acá adentro, el propio parlante, que es un parlante antiguo, ¿bien? Y la propia estructura también está muy buena, ¿bien? Entonces, me gustaría restaurarlo al fin y al cabo, bien, vamos a ponerlo como ahí va, voy a restaurarlo, y eso estaría bueno, que mi próxima PC va a estar ahí adentro, ¿bien? Y si hago de esa forma, seguramente lo que voy a hacer es que voy a poner la PC de este lado, ¿bien? La PC va a quedar de este lado, a través de este vídeo se va a poder ver para adentro, ¿bien? Se va a poder ver la PC, y de este lado, acá este parlante lo voy a utilizar, o sea, voy a incrustar adentro del gabinete, voy a poner el equipo en este caso, sí, el equipo de audio, ¿bien? Y voy a poner, voy a usar este parlante para que salga por lo menos uno de los dos parlantes de la computadora, salga por acá, ¿bien? Entonces, está interesante. Esto me lo trajo un compañero, estaba ahí, lo encontré tirado allá afuera, ¿bien? Entonces es como que, ok, es un regalo de la vida inesperado, realmente, no es, particularmente no es que sea, a veces, este tipo, para mí, este tipo de regalos, o para mí este tipo de cosas, es mucho más el valor que tiene por lo que es, ¿bien? que por el valor monetario que puede tener, ¿no? Realmente, en mi caso es, a mí todo este tipo de cosas viejas me encantan, de hecho, yo tengo equipos de, en mi caso tengo un equipo de, que también podría ser más, de hecho, podría ponerlo por acá, que tengo varios equipos de audio, tengo tocadiscos, ese tipo de cosas, y a mí me gusta ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, que para mí esto, para mí esto es una hermosura, digo, ya le digo, si puedo restaurarlo, puedo restaurar el mueble y puedo ponerle algo adentro, estaría impecable, ¿no? Capaz que incluso conseguir o hacer algún circuito valvular, por ejemplo, yo de hecho podría hacer un circuito regular, no me saldría particularmente barato, porque las válvulas no son económicas, pero yo podría hacer algún circuito regular y meterlo ahí adentro, ¿no? Eso estaría, eso estaría muy bueno también, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo sería simplemente eso, contarles. Esto es lo que me trajo Papá Noel, ¿bien? Un gordo que me trae regalos, en este caso, en este caso es, eh, Santiago, un compañero, Santiago Denis, un compañero de acá del trabajo, me regaló esto y a mí, él me lo dijo, ¿no? Capaz que te sirve el parlante, y a mí particularmente el parlante es lo de menos, para mí lo que me encantó fue el mueble. Obviamente, el parlante es un agregado, el hecho de poder tener este equipo ya funcional con el parlante original, ¿bien? Con el parlante que venía, estaría buenísimo, ¿no? Pero a mí particularmente lo que más me gustó es el mueble. Ya le digo, tiene un poco de polilla, habría que hacerle, llevaría bastante trabajo repararlo, ¿bien? Va a ver que seguramente habrá algunas piezas para cambiarlas, ¿bien? Algunas partes de madera va a haber cambiarlas, pero en sí mismo, no sé cuánto mínimo va a llevar, porque seguramente, ya le digo, particularmente es, va a llevar mucho trabajo, mucha mano de obra, y seguramente también va a requerir un poco de dinero también, de inversión, las maderas y los materiales, tipo de cosas, y ya, digo, si voy a hacer un circuito eléctrico, también tendría que hacer el circuito, ¿no? Pero estaría bien, estaría bien. También lo que me gustaría también particularmente es desarmarlo y ver por piezas, como están las piezas, intentar replicarlo, ¿bien? Intentar replicar algo un poco más moderno, ¿bien? Un diseño parecido, pero más moderno. Entonces, tener otro igual, pero con una estética moderna, o sea, hecho por mí, digamos de caso, ¿no? Pero bueno, yo voy a seguir con mi cervecita, que todavía está fría, ¿bien? Y bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego.